Hola, soy Jordi Camps de la empresa Instop, distribuidor oficial de la Casa Leica. Como siempre aquí tenemos un simulador de una TS-16 con el firmware Captivate, con el firmware de la versión 5 del software Captivate. En este vídeo vamos a ver básicamente el tema de codificación de manera básica. Esta sería la configuración, la codificación rápida y codificación estándar, lo que veremos. Primero de todo vamos a configurar un poco lo que sería cómo queremos trabajar, el tema de codificación. Vamos a configuraciones, personalización, codificación. Bien, y aquí tenemos cómo queremos trabajar, lo que sería el código de atributos. Tenemos dos opciones, lo que sería la codificación clásica y la codificación avanzada. La codificación avanzada la veremos en otro vídeo porque es bastante completa, entonces me centraré en la codificación clásica y luego también será lo que sería la codificación rápida. La codificación rápida es un sistema realmente rápido para tomar puntos y en un levantamiento ir codificando siempre y cuando yo les recomiendo que los códigos sean relativamente pocos. De acuerdo, entonces vamos a configurar primero lo que sería la configuración, lo dejaremos en clásica. De acuerdo, tenemos aquí una opción que nos dice permitir la creación de nuevos códigos, luego veremos qué es esto, lo activaremos. De acuerdo, y mientras escribamos que directamente nos seleccione qué código queremos. Luego, atributos sugeridos, vale, o sea, qué atributos, si tenemos alguno, pues queremos que nos ponga. De acuerdo, directamente le daremos el último usado y si hay atributos considerados como obligatorios, pues que pregunte. De acuerdo, bien, lo que sería la codificación rápida. Aquí lo vamos a dejar como activada, de acuerdo, dígitos a usar. Es decir, la codificación rápida se define, básicamente lo que es, es que yo a cada código le asigno un número. Entonces, a la hora de declarar ese número, directamente el equipo me mide y me asigna ese código. Entonces, yo ahora, aunque tengo cinco, la prueba que vamos a hacer va a ser básicamente de cinco códigos, le va a poner dos dígitos, es decir, podríamos llegar hasta 99 códigos, y básicamente el guardar el código libre, eso es un código libre de tiempo, es decir, se puede guardar antes el código, antes de almacenar el punto o después. Esto básicamente, para lo que vamos a ver ahora, no es importante. Entonces, lo vamos a dejar así, vamos a crearnos un trabajo nuevo. Yo, pues le pongo ahora mismo, pues, in stop código rápido, por ejemplo, de acuerdo, enter, me voy a lista de códigos y selecciono mi lista de códigos codificación rápida. Yo ahora mismo, si voy a mi lista de códigos, aquí tengo diferentes listas de códigos, entonces, si yo edito mi lista, ahora veremos el nombre y los códigos, pues tengo árbol, tapa, farola, bordillo, muro, y en cada uno de estos códigos le tengo asignado, pues, el código rápido 01020304 y 05. Bien, pues, vamos a seleccionar esto, guardar y OK. Y nos vamos directamente a hacer un levantamiento. Le voy a medir. Bien, ya tenemos la pantalla aquí de lo que sería el levantamiento. Entonces, ahora mismo, pues yo puedo ir seleccionando, podría aquí, pinchar aquí y seleccionar un código, o, como tengo el código rápido, directamente, lo que puedo hacer es decir, bueno, pues, yo quiero un código, el 05, que me lo sé de memoria, que el 05 es, por ejemplo, muro. Pues yo, directo, tecleo 05, no lo veis, ¿vale? Y ahora, directamente, lo que ha hecho el equipo ha sido guardarme ese punto con muro. Y ahora modifico el ángulo para que lo veáis en el simulador, ¿de acuerdo? Y si ahora, luego con el teclado, el marcar los números, pero bueno, también lo podría hacer aquí, aunque me cuesta más, 04. Vale, pues, pincho 04, me cuesta un poquito más, pam, y ya está. Y automáticamente, yo tengo el punto medio con su código correspondiente. Yo, si ahora le hago un zoom aquí, directamente fijaros que se ven los dos códigos. Lo que pasa es que el equipo lo tengo configurado para que automáticamente me aplique un filtro de información para que no me masifique la información en la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría ahora mismo, pues, ir seleccionando diferentes códigos, por ejemplo, o diferentes códigos, sino sencillamente, pues, ir haciendo levantamiento de manera muy rápida, pues, 0,3, pam, y el 0,3 es farola, pues, ya lo tengo aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, en alguno que tenga un atributo, yo le podría aquí aplicar atributos. Lo que sí que es cierto es que este método yo no recomendaría, si te quieres complicar con el tema de atributos. Pues, ya no debería, vaya, yo no recomendaría el tema de hacer atributos con este. ¿Qué se puede hacer? Sí. Lo que pasa es que la idea del código rápido es pam, 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 y la saco, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora selecciono árbol, que ya lo he configurado con un atributo, ¿de acuerdo? Pues, yo voy a la siguiente pestaña, que ya lo tengo configurado, ¿de acuerdo? Pues, tengo atributo tipo. Pues, aquí le puedo poner, pues, pino, por ejemplo. Perdón, pino. ¿Vale? Y ya lo tengo, incluso una anotación, si quisiera. ¿Vale? Digo medir, y ya tengo el código árbol con el pino. Pero ya digo, sinceramente, yo creo que sería mejor no, no, no... Bueno, en este método, el código rápido, ir... Es para eso. Básicamente, para codificar de manera muy rápida y muy ágil. Dicho esto, ¿vale? Es que encuentro si yo, como hemos activado antes, si os acordáis, el tema de codificación, de permitir creación de nuevos códigos, ¿qué significa? Que yo directamente, aquí, si yo escribo, por ejemplo, pues, poste, ¿vale? O, por ejemplo, mira, pues, relleno. ¿De acuerdo? Lo activo, ya me lo ha creado, ¿de acuerdo? Voy, para que no me lo machaque, cambio el ángulo, 20, vale, le digo medir, vale, y ya tengo el código relleno. Ya está, y así puedo ir haciendo. Lo que pasa es que sí que es cierto que este código relleno no tiene un código rápido, no tiene un número asignado. Sí que hay que decir que el tema de código, la configuración de la codificación rápida, solo se puede hacer en el programa Infinity, ¿de acuerdo? De la ICA. Entonces, gestionamos la lista de códigos y la pasamos aquí. Ya está. Vamos a ver otras opciones. ¿De acuerdo? Si yo salgo del trabajo, y ahora mismo me voy a, perdón, me voy a configuración, personalización, codificación, y lo que les voy a poner es, ¿permitir la creación de los códigos? Pues ahora mismo les digo que no, que es lo que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Les digo que no. Todo, bueno, incluso la codificación rápida también, la desactivo. Vale, ¿qué hemos hecho ahora? Pues básicamente es dejar el equipo como siempre. Como siempre la ICA ha trabajado con el tema de los códigos. Es decir, yo ahora mismo me voy a crear un trabajo nuevo. En todo caso, función, nuevo, le pongo pues código, in-stop códigos. Y le digo guardar. Vale, en in-stop códigos, vale, propiedades del trabajo, lista de códigos, vale, y tengo el código rápido. Yo aquí ahora mismo podría generarme uno nuevo, por ejemplo, que le puedo poner pues poste, ¿de acuerdo? Enter, en asignarle el tipo de línea y todo esto. De todas maneras, esto de las líneas, sinceramente, quien quiera empezar a dibujar con esto del linework, lo dejaría para el código avanzado, que realmente es mucho más ágil. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo selecciono. Esto ya lo veremos en otro vídeo. Selecciono atributo y al atributo le puedo poner, pues, por ejemplo, de poste, material. ¿De acuerdo? Y le pongo este atributo. Lo digo guardar. Ok. Me voy a levantamiento. Creo el trabajo. Me voy a medir. Vale. Y ahora mismo, si le doy, vale, tengo el código, le digo, pues, fijaros que yo, ahora mismo, al clicar, no me sale el desplegable, sino directamente se me abre otra pestaña, otra ventana, pues, como el 1200, como los otros equipos de Leica, y tengo mi código, aquí puedo crearme uno nuevo, como antes, ¿de acuerdo? O directamente seleccionarlo, el poste, ¿vale? O escribirlo. Es decir, si ahora aquí me pongo poste, automáticamente me lo encuentra, que es bastante rápido, ¿vale? Y ya lo tenemos. Ok. Obviamente este no tiene ningún código rápido, ¿vale? Pero si yo ya me voy aquí, ya tengo el código material, pues, puedo poner, pues, madera, ¿de acuerdo? Y alguna anotación. Le doy a medir, ¿vale? Y ya lo tenemos. ¿Vale? Y aquí lo tendríamos. Bien. Fijaros una cosa. Nos hemos creado poste en este trabajo. ¿De acuerdo? Ahora salgo de aquí. Bien. Y en InStopCódigos, ahora tenemos los códigos que tenemos árbol, tapa, farol, labordillo, muro y poste. Cosa que en la lista original no teníamos. Ahora, supongamos, o sea, es decir, yo en este trabajo he añadido códigos. Pueden ir tantos como yo quiera. Pero, supongamos, esto Leica lo trata de manera separada. ¿Por qué? Porque es la manera de que decir, bueno, yo en un trabajo añado una serie de códigos de una lista genérica que yo tengo, que es la básica, que es mi base. Entonces, no voy estropeando esa lista de códigos original. ¿Qué ocurre si el código poste, a mí me interesa tenerlo en esa lista de códigos, añadirlo? Bueno, pues, sencillamente, me voy a lo que es el trabajo en cuestión, edito los trabajos, me voy a lista de códigos y fijaros que pone importar. Y si pulso la tecla de función, que siempre hay opciones adicionales, le doy a exportar. Ahora, me podría aquí decir, o sea, exportar esa lista de códigos a una lista nueva, por ejemplo, o directamente a la misma. Si yo le doy a la misma y dice, oye, pues mira, un código se ha exportado, otros cinco no, porque ya existen. Perfecto. Pues le digo, ok, y ya está. Y ya lo tendría. Ahora mismo, yo tendría en la lista genérica mi lista de códigos. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, me creo un trabajo nuevo, le digo, pues, códigos. Y me voy aquí a la lista de códigos. Selecciona mi código RAP. ¿Vale? Edito, códigos, y ya tengo mi poste. Y ya lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa. Voy a crear un trabajo nuevo. Nuevo, función, nuevo, pondré in-stop code obligatorios, ¿vale? Para esto, lista de códigos, y tengo otra lista de códigos, que sería in-stop códigos. Bien. Esta lista de códigos se ha preparado desde Infinity, y básicamente lo que ha hecho ha sido que cada código tiene unos atributos que son obligatorios, o no obligatorios, que son forzados. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a medir, ¿de acuerdo? Y yo ahora, por ejemplo, le digo, vale, ¿cuál es mi código? Me voy a la pestaña de códigos, le doy aquí, y le digo, por ejemplo, pues, no sé, pues, césped. Ok, lo mido, mido el punto, bien, y ya tengo mi código, mi punto con el código césped, ¿de acuerdo? Pero fijaros que yo aquí no tengo ningún atributo ni nada. Vale. Supongamos que yo ahora, por ejemplo, me voy a codificación y le pongo, pues, tapa. Vale, y en etapa, aquí vemos que yo tengo mi identificación, vale, espérate, pam, vale, voy a medir. Vale, y automáticamente, ¿qué me pide aquí? Dice, oye, pues mira, es obligatorio, ¿vale? Y yo, en cada etapa, ¿qué tengo por eso? Puedes identificación, este es un atributo libre. Yo le puedo, pues mira, es el código 2, 3, 4, 3, da, es igual, 2, 3, 5, 4, 7, ¿vale? Tamaño, ¿qué tamaño tiene? Pues él me propone una, no me deja otra, pues redondo de diámetro 70. Y profundidad, profundidad, yo le puedo marcar, por ejemplo, pues, 300. Me dice, no, yo sé que las profundidades son entre 80 y 200. Pues vale, pues entonces yo le pongo 120, ¿vale? Enter, Yoke, y ya tengo mi punto automado con esos códigos que son obligatorios y además están un poco, están tabulados. Esto no se puede configurar desde el equipo, sino se configura directamente desde Infinity y se importa aquí. Pero realmente la opción clásica de códigos es muy abierta y tenemos muchas posibilidades. Dicho esto, ya abriremos otro vídeo con la codificación avanzada que da muchas posibilidades a la hora de dibujar de manera que se va levantando. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo os ayude un poco en el tema de codificación de los equipos Leica. ¡Gracias!